Hola, soy Berlis. Mi cuchillo para cortar. Oh, guantronto for me. Si escarpamos un poquito podemos observar que sale mierda de babosa. Todo esto es completamente comestible. Una vez que acabamos, lo dejamos en su sitio. Limpiamos la navaja. Cogemos una hoja, una hoja de papel. Limpiamos. Esto queda limpito para volver a cocinar.